Vaya, después que caminamos No chimes, que falta alguien más Que pedales picha Yo ya no aguanto Yo ya no aguanto Me muero Si a huevos que es bien fresquecito Yo soy a mí solo trabándome las hormigas Es que es lo dulzoso que soy Así deje una becha de caldía temblando en las canillas No está bien seco ahorita ¿Sabes para qué venimos? ¿Veniste por Kenia? Kenia ¿No viniste? Ese es allá El hielo sí está desmerecido El hielo sí El hielo sí El hielo no se guarda El hielo sí ¿Vale para arriba? ¿Vale? Pero sí se ve ¿Ey, maje, por dónde? ¿Por qué lado aquí se ve una cara? Allá es el de aquí El lado de la frente En aquella es Sí, porque en pantalla el hombro le da muchísimo Pasen, quiero ir yo detrás Porque es por cualquier cosita, ¿verdad? ¿Salir huyendo usted primero? No ¿Para qué va a querer? ¿Para qué va a querer? Eso sí se puede Todos dicen que vienen temblando Vamos Letalia Eso sí se puede Ay, Dios mío, santo Ay, Dios mío, santo Pobrecito, aquí lo mire Trae una Esa adictitud, dijo el hielo Pobrecito Ay, Dios mío, santo ¿Pero qué le ha visto? Me siento muy malgada Me siento yo Algo malgada Me siento yo preocupada Ay, Dios mío, santo Porque aquí sí Va a ser planada ¿Qué suceso? No, es que ya me cae ahí Encima la deuda Ay, Dios mío, aquí es nada absurdo Ya lo mire ¿Ah? Ay, Dios, aquí es nada absurdo Ay, Dios, aquí Andaba ha pasado, ¿ya? Caminemos, pues, caminemos, pues Porque es de todo tamaño Las canadas Chilo, ¿viste? Ay, chilo 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 Pero sí, se siente como una frescura, algo vergona Vámosle, vámosle, John Ajá Esa es la caminada Que me va ¿En qué van las rilangas? ¿En arriba, ahí, pónico? Sí Nos fallamos Sí No, de aquí cocinemos No, ve ahí Ahí está una planadita, ve Me salta de ahí ¿Vámosle ahí? Ajá Ya no me alcanzo Y usted solo de agua, jamás Ay, venía Ay, que ya me duele No sé qué Esto de aquí, mi bebé Mira, cómo es lo que da Este, mira, ahí está peligroso Porque no estamos aquí ¿Cómo? Está peligroso ¿A dónde? Para las rilas No, ve ahí donde está el huanchón Está en la planada No, ve allá, no Allá después que no lo vayamos a bazar No, se caigan Porque si se caigan Vamos a dar nerviosos Está peado Ay, va a la última vez Vamos, chicos Vamos, chicos ¿Qué hago con este vocal de masa? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Dísimo Ya lo subiste allá Y le das la mano a la amor Aquella lenteza Caminamos, chicos Ve, ve, ve Ve a los niños Niño, vaya pues Camine pues A ese verga Qué lindo Aquí para cocinar ¡Eh, sí! Ah, creo que aquí han venido Aquí tenía dura Todavía el cirujo ¿A dónde se ve la cara? Tiene que imaginárselo No, es que Mira una Bueno, ¿a dónde? Hay A-R Deténgamela, por favor No voy a desestir Hoy vamos a ver A verte encuerado Ya no quiero Tardidas, tardidas Hemos quedado Tardidas Aquí es donde se ha llegado Talia Talia Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Se cansó? Ay, sí ¿Y usted viene? ¿Venimos? Sí, por eso ¿Todos? A ver si te da una cagada Y te da una cagada Mira los grandes cuadros de Beto Empiezan a enseñar los cuadros ¿Y para qué trae el lapicero? Yo le doy un boladito azul nomás Porque me venden el libro Y yo cabalos ¿Ven a hacer los anotes? Cabalos aquí perdido Aquí le vale Y yo le pago una cosa Si vamos a cocinar Cogiendo ya antes que empiece a llover Ajá Yo le doy un boladito ¿Cómo que venías cagándola ahí? Mira, como que ese camino es equivocado Cuando van subiendo Y yo le doy un bolo Pero si es vergüenza ahí Sí Sí Cuando pasen la van a cascada Es más bonito Cuando pasen la van a cascada Y más que cuando los españoles le vinieron aquí Porque los españoles le vinieron aquí ¿Cuándo se llevaron todo el oro Se dieron cuenta aquí salía el toro Ahí en esa peña Lo vinieron a ver Lo vinieron a ver Ah, sí Y lo agarraron Y lo intentaron levantar a llevárselo Pero no pudieron Mucho pesado Todos lo voltearon Y lo dejaron viendo para allá Parado de Guatemala Por lo que Guatemala está asciado en ganaderillas El toro Y nosotros Nosotros me asciaron las 60 mil vacas Nosotros dibujamos la sala del toro Sí, como no ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que no la caminada? No, no, eso No, no cometa No, no cometa No, no, no Yo tampoco Yo veo bien Es que hay salida ¿Eso es un toro? ¿Es que hay historia Si es verdad? Sí, es que hay verdad Es historia ¿Y cómo es? ¿Pero no es? Cuéntale usted pues, Natalia Es que yo no sé Pero sí, dicen que ese toro sí Es que estaba ese toro Lo único que dicen Sí, es que dicen que sí Es cierto Que ahí estaba ese toro Y eso ¿Cómo fue? No, es que lo que le dije es cierto. Porque los españoles pidieron quitarlos el oro a todos nosotros aquí, porque nosotros estábamos huesos en feria. No sabíamos, porque no lo habíamos hallado. Es que dicen que aquí salía un toro de oro. ¿Sabías? Es lo que no sé lo más, fíjate usted. Y sí, sí, ahí estaba, decía la verdad. Sí, es verdad. Por pedacito. ¿Quién va a saber el chile? Es que chaval como es historia, no sé yo, pero es verdad. Para caer al toro echarle una cagada, porque tiene que cavar oro. Y caer acá, no es como sucio a la cagada. Ahí sí, va. Como la chanela, cuando usted va a coger. De veras, se me enfermó la chanela. ¿Por lo que había comido chile el otro día? ¿Por qué está triste el hielo? Está triste, está triste. Tiene que llevar al veterinario, ché. Está triste. Ahí pongámoslo en la juguetera, pues. Díganme a buscar el género para juntar por aquí. Vamos a buscar la lucha. No, si lo pichas para ahí. Está ahí, carnal. Mejor sufre con la silla. Ya no, soy yo. Mejor sufre con la silla. Sí, mejor sufre con la silla. up! Yo no aguanto, sinceramente. Hasta pausa. No, yo tampoco. Mejor sufre con la silla. Yo no aguanto sinceramente. Yo de vaca había dicho que era el color del chorro. Ah, no, el de cebrón. ¿Nos la vaya a querer? El pollito. El pollito. Ah. A ver quién se sube con el carro, le doy 20 pesos. Uy, a conectar el pollito, ese que está ahí. Ahí está el que está caído, ve. Pues sí. No vayan a caer, eh. Sí. Que le agarran las nalguitas, dice. No vayan a caer, criatura del señor. Va para abajo, va a decir. Va para abajo, va a decir. Sí, va para abajo. Uy. Yo grabando allá y cuando vine a sentir en la nariz la tenía. Se me trabó la lengua. La lengua de traba. Se me lengua de traba. Ajá. Se me lengua la traba. Son bien listos y peligrosos. No ven a caer. 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 Así por si acaso alguien se cae, hombre. Ya va, ahí va la primera. Lo mismo. Lo mismo, no hay porque por venir agarrando. Pues sí. Uy, cuidado. Uuuuuh Si veníamos a gritar nosotros en el camino Pero en este lado otra va en la manguera Y se iba a querer No hombre una más grande que acá es muy bajita está Si Si Por eso ya nos lavamos No nos lavamos, solo venimos a ver el agua De este lado ponete hijo Para allá ver el humo Dice la pati que estas caminadas para allá No son gracia Vaya quedo cobala hoy Una más grande y más cerca Dice, ¿Cuál es la pedido del de Adán? ¿Del de Adán y Eva o que? Pérez 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 Dice que Dios le dijo que él iba a vivir en el jardín Y le den que perecerá Ah perecerá Ah pues el hielo Pérez Yo le pregunté porque el hielo es duro blando Le dicen duro blando Yo no sé Yo creo que porque el hielo está hablando Hablando y que dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es muy grueso? Yo le dije que si anda bien lo van a apagar de una manera fea Y así Lo apagaron de una manera muy fea ¿Qué le pasó? ¿Frio le dio? ¿O ganas de hacer pitch? No ¿No tiene ganas de hacer pitch? No La Natalia dice que anda meando Se ve chivo Bonito, bonito ¡Qué precioso! Me gusta, me gusta ¿Cómo? ¿Siga cantando pues? ¡Uy! ¡Siga cantando hombre! ¿Y cuál es? De Camila Ah, de Camila Pérez hombre, perecerá Ajá ¿Sabes cuál es la motivación que anda cargando? No 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 Trae una cara a usted ¡Ay que va! ¡Ay que va! ¡Vale también! ¡Vale! 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 ¡Qué rangoñón! ¿Sabes, te duele? Te duele del suelo ¡Vale! 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 ¿Cuántos días tenéis ya con Gora? ¿Cuántos días tenéis ya con Gora? 8 días Ah, pues ya estaba Fíjate que hasta me he hinchado Pero si anda, bueno ya no anda tan feíto Falte que se le demora ¡Adiós me vale! ¡Bien! 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 Le cuesta pero sí ¿Qué viste a ver aquí a este lado a tener algún chavo? ¡Cachete! ¡Cachete! Hoy tienen cachete en la rodilla ¿Tienen cachete en la rodilla? Ya ¡Ay Dios! ¿Y lloras? ¡No me vas a llorar! ¿En alguna supervivencia o en el monte? ¡Chepa, mueres! ¡Es el fuego puede juntar! Todas las bichas que están viendo ahí ¿Ah, pues cierran los ojos bichas? ¡Cieran los ojos ya! ¡Ajá! ¿Cierran los ojos? ojalá que llueva si estamos en invierno si estamos en invierno hay que llueva cierren los ojos yo aquí lo voy a ver ¿qué le pasó? después de que estos bichos junten el juego las quiero ver pilas también ¿tienes hambre hijo? no, no voy a andar a hambre ¿nos y todos andamos cazando? viste el vergo de panes que traía el chur yo no traía panes ni nada y ya lo tiró por eso dije traía es como te estrellas en la boya leche échale un poquitito de aceite échale 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 ahí va ahí va ahí va vaya está con todo ya la cosita es así si por que alguien prieto como yo si por que alguien prieto como yo ajá que es el que se quema las pupusas ponga la olla pues ponga el hoyón tenga pues tenga pues es que yo no dije pónganmelo yo en la boca usted la va a preparar también usted la tiene cerca no si de hacer algo de cocina yo no le diga porque no le gusta no hay problema estando cerca la podemos alejar un poquitito y ahí le echó una basura que ni la sacudió pero cuando la iba a agarrar le echó la basura eso le costaba guacho la joven estaba bailando dijo que él si se movió siquiera vaya chingale no lo toques que se arruina Beto va a hacer una dice una lo quiero ver en acción pues la masa criatura donde está aquí estoy buscándola por otro lado bueno y por que no hacen ustedes la de ustedes que cada quien haga la talla el nuevo de mercados dice mi mamá echele echele por más eche echele echele amigo echele echele porque es un silla de aceite echele toda la bolsa que sudamos ahorita ahorita la vamos a recuperar la bolsa hoy sudamos hoy para que no cueste es que sale el que los va a agarrar y por que si os no hace daño el aceite es malo para los va a agarrar si quítese me toque ya casi ahí se ve anda mi culito seco con permiso te van a dejar a nalgas cállese cállese no voy a esta parte no puede que dice que se ve enojar que dice que se ve enojar dice que no se ve enojar se ve enojar Beto el hielo se ve enojar Beto se ve enojar Beto a no no va a estar solo peleando andan bueno y aquí hay barrancos que se puede ir a ver una lucha aquí va a ver quién se cae Juan, déjame que no se saña, niño, no se haga caso, ¿Usted? Sí, hombre, dígale sus cuantas babosas hay, ¿tienes ganas de decirle? Ajá, sí, hombre, pichas pilas, pues. Calentar el acero, ¿va, pues? Guavos. Ay, Juan, usted. Eso está ahí lado. En todo eso, psh, 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 pórtele. El juego está ahí lado. Yo no te lo le dije a Natalia, vos. Natalia. Aquí, ven, ponganla, ven. Ahí ponganla, y de ahí, cabal. Ay, joder, mira. Ya está amasada esa masa, por favor. Quizás. Déjame, papi, chas. La veo dormiguero, que no lo voy a dar. Dale un poquito. Sí, te están calentando el aceite. Échenme el labial, ¿quién anda labial para que le echen a la masa? ¿Labial? Sí, que no le echaron pintura, dije, Beto. Ahí está el labial de kilos. No, no, no. Marío, no. ¿Y qué es la masa? ¿Qué es la masa? La azahadra. Dice que... Es que lo importante es el sabor. Es que la masa es más escalado, eh. No, no es color. No, no es color. No te achote. Es que... Es que... Yo postié el maíz ayer para que viniera bueno. Pero calado. Es que lo importante es el sabor. Y como de todo modo, ahí no se va a ver si es calado o no. el revoluto ahí va a decir de que es que ahí se ve no porque todos vamos a comer de un solo si ya está bueno usted que le hace caso delgadito delgadita mamá delgadita sandra su quiere que le diga me también arroz es que colorido y ahí se ve más cheche se mira y hay que hacer aquí lo una también porque aquí lo hay anda de no le vaya a votar pero para donde sea que se haga y balón es que no es que así agacho se dijo para que no le cuando vienen a estar llegando y vamos a la cañería y porque están hablando como la que está la tarde como la tarde que le digo que la la otra se le hincha o se le enchila a dónde va ella me pregunto el rey de todo el mundo echen otra echen otra que le cabe ahí ve y esa y la que está cociendo que queda encima hágale hágale un ladito es que el hoyo que le hizo en el centro no cabe no cabe no cabe en y la que está chiquita no es que el hoyo no hay otra cosa en que echarla en la tapadera del repollo porque eso se va a derretir en la pérdice y el hielo muchas años de esquilo tres puros sueños mismo vamos a los pelitos que le andan saliendo bien creo no hay tan buena para que lleguen por eso va es así y que hoy a mí que perra hambre me está dando usted no y todavía preguntando que todo el echado y como le hace rezándoles y le dicen no te voy a disfrutar de mi nariz ay mi hijo pero igual el próximo vídeo y en el otro adaptándonos que ésta no me hace falta porque andamos abre y y Adiós.